Sumérgete en el universo de esa niña eterna a través del mundo según Mafalda. Una exhibición interactiva con muchas sorpresas que podrán disfrutar en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En la exhibición podremos encontrar el mundo según Mafalda, el icónico personal de Quino, quien cautivará a chicos y grandes a partir de este julio hasta el 3 de septiembre. Podrá maravillarse con un recorrido que nos remite a la nostalgia, a las tiras de Quino, pero también un desfile de alegría. Y es que Mafalda es una niña hecha de tinta y genialidades. Por ello, es que su universo y sus reflexiones son presentadas en viñetas de gran tamaño y en escenarios que nos robarán el corazón. Esta muestra ha sido creada por la curadora Sabina Villagrá, directora del Museo Barrilete en la Ciudad de Córdoba, Argentina. La muestra nos llevará de una sorpresa a otra, porque cada módulo es encantador y muy fotografiable. Desde una réplica del coche de la familia hasta la recámara de Mafalda. Y también, cómo olvidar a sus compañeros de aventura, Felipe, Manolito, Susanita, Libertad y Miguelito. Mafalda ha sido traducida a 26 idiomas y, a pesar de ser un personaje de papel, su trascendencia es tal que incluso fue elegida como una de las 10 argentinas más influyentes del siglo XX. Creo que traer Mafalda aquí al Centro Histórico de México es un gran honor y creo que Quino hubiera disfrutado mucho de que ella esté en este lugar. Esta exposición es una exposición un poco diferente a las exposiciones tradicionales. Es una exposición en donde las personas pueden interactuar con distintos espacios que hablan sobre distintas visiones que Mafalda tiene del mundo. No solamente Mafalda, sino sus amigos y su familia, que también forman parte de la tira. Mafalda es como la más conocida, pero bueno, creo que hay personajes muy trascendentales como Susanita, por ejemplo. Creo que acá les gusta mucho Susanita, Manolito. Así que bueno, en la exposición pueden aprender, rescatar de todos los personajes de la tira. A través de las generaciones, sin duda alguna, se ha modificado algunas personas, pero Mafalda sigue marcando esa huella, ¿no? Ahorita, ¿ustedes qué pretenden con todo esto en las nuevas generaciones? La idea un poco es que no se pierda, de hecho no se va a perder, creo que Mafalda y Quino son clásicos, pero reavivarlo, ver que por ahí un niño tenga voluntad de buscar una historieta, de leerla, de compartirla con alguien o que los propios padres también puedan compartir con sus hijos esta vivencia que han tenido en su infancia, ¿no? Porque creo que Mafalda ha marcado la infancia y la adolescencia, la juventud de muchas generaciones. Así que bueno, creo que esto es el claro ejemplo de lo que es el legado cultural, ¿no? Pasar de una generación a otra estos contenidos que son tan valiosos para la vida cotidiana. Mafalda, sin duda alguna, es un personaje también que adquirió México. ¿Qué México pudo captar como de él? ¿Para ustedes qué significa todo esto? Justamente es una de las cosas que llama mucho la atención que México y todo lo que es Latinoamérica tienen, o sea, un fervor por Mafalda. O sea, creo que Mafalda aquí, ¿no? En realidad, en su genialidad, pudo como tocar el corazón de todos, ¿no? Porque si bien es una tira que habla de la costumbre de una familia argentina de la década del 60, ¿cómo hizo para que el mexicano lo sienta como suyo, por la gente de Perú, la gente de Ecuador, bueno, y otros continentes, porque Mafalda fue traducida en 26 idiomas? Entonces, creo que, bueno, México lo supo tomar. Y que sin duda alguna, Mafalda tiene algo en conjunto con los mexicanos, ¿no? Esas frases tan peculiares que la marcaron. ¿Sí? ¿Lo sienten ustedes muy afina al ser mexicano? También te lo pregunto a vos, porque yo no lo sé. Sí, así es. ¿Sí? Esa forma tan original de decir las cosas que sin duda alguna también para los mexicanos marca. Bien, bien. Y, bueno, en esta exposición, ¿cuántos seres vamos a poder encontrar? Son 13 módulos, sí, les llamamos módulos, pero son como espacios en donde recreamos distintos temas y aspectos que queremos contar de la visión de Mafalda. Son espacios en donde uno puede sentarse, algunos tienen formato de taller, otros tienen para ver las tiras animadas, otros para, por ejemplo, adentrarse en un departamento de la década del 60, o conocer sobre sus gustos y sus disgustos. O sea, todo está, digamos... Totalmente interactivo. Totalmente, exactamente. Uno puede participar manipulando, leyendo, haciendo y, bueno... ¿Y esta exposición hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta los primeros días de septiembre, aquí en Montepiedad. ¿Y los boletos dónde se adquieren? Aquí mismo, sí, aquí mismo en el ingreso. Allí se pueden adquirir los boletos y después esto está ubicado en un segundo piso. Así que, bueno, es muy directo, muy ágil, el edificio realmente es muy hermoso por dentro, así que lo van a disfrutar.